Ya está con nosotros Pablo Abrao, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, jurista, defensor de derechos humanos, que ha estado siguiendo muy de cerca la crisis nicaragüense desde 2018 y lo sigue haciendo aún ahora fuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, Pablo. Gracias por estar con nosotros en Confidencial Radio. Muy buenos días. Es un gran gusto estar aquí con ustedes, compartir mi espacio. Nos gustaría conocer primero tu valoración sobre este informe de la verdad que se presentó el día de ayer en el que 15 organizaciones nicaragüenses hicieron una recapitulación de la situación del país. ¿Cuáles son los hallazgos o las conclusiones más importantes de este informe? ¿Y qué implicaciones tiene para el debate internacional, tanto en la OEA como en la ONU y en otros foros sobre la crisis de Nicaragua? Bueno, efectivamente estamos frente a un documento histórico porque registra y sistematiza en un solo lugar ese conjunto de prácticas violatorias a los derechos humanos acumuladas con más de tres años dentro del país y que por lo tanto esa mirada global y completa de estos hechos en un único documento permite toda la caracterización vinculada a la identificación de los patrones que caracterizan los crimes de la humanidad, la sistematicidad, la periodicidad, la continuidad, la masividad de estos crímenes. Entonces es un informe tal cual es llamado, un informe de la verdad que es cierto que en el futuro significará un documento muy importante en términos de documentación para los futuros procesos de justicia. Pero también hay aspectos simbólicos, el hecho de que es resultado de un esfuerzo colectivo de 15 organizaciones transmitiendo un mensaje de unidad, de resistencia democrática, un mensaje de que la resistencia democrática sigue viva y abriendo incluso un nuevo ciclo de denuncias en el contexto pós-electoral. Me pareció muy interesante, importante que ahí estén llamados a la comunidad internacional para que el sistema interamericano continúe dando la prioridad a la situación de Nicaragua y la propuesta de que la ONU pueda instalar una misión de verificación internacional de los hechos para Nicaragua por la cual ya se crió para Venezuela, para Siria y otros como un paso hacia la dirección a la justicia. Entonces estos tres mensajes me parecieron muy importantes, la unidad de las organizaciones, la caracterización y documentación de la sistematicidad y masividad de los crímenes de la humanidad y terrorismo de Estado y un llamado a un paso adicional con miras a esta creación de una misión internacional de verificación. Pablo, hay una dimensión de la impunidad y el déficit de justicia que has mencionado, sobre lo cual las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas, han estado trabajando de manera incesante para documentar estos casos cuando hayan condiciones en Nicaragua de ser sometidos a la justicia. Pero hay otra crisis inmediata que es la de los presos políticos. Hay más de 160 presos políticos, de los cuales casi 40 están en las cárceles del Chipote. Pero dentro de estos 40 presos, ahí está el caso de cuatro reas de conciencia, cuatro mujeres que están presas en las cárceles del Chipote en celdas de tortura, en celdas de aislamiento, de confinamiento solitario. Estoy hablando de Dora María Telles, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, quienes están cumpliendo 159 días de aislamiento y confinamiento solitario. ¿Qué reacción te produce ese caso específico del aislamiento de las cuatro presas políticas? Son prácticas que caracterizan tortura a la luz del derecho internacional. Es una tortura agravada, porque nosotros sabemos de la motivación política, especialmente en contra de estas mujeres que simbolizan toda la lucha de la disidencia histórica, del movimiento revolucionario, sandinista. Entonces creo que nosotros, más allá de la cuestión del género, agravado por la perspectiva del género, afectada la situación de las mujeres, presas políticas en estas cárceles, estamos muy claramente frente a una violación de las reglas mínimas, los conocidos principios de Mandela, que establecen que todo y cualquier recluso debe ser tratado con el profundo respeto que merecen, con dignidad, en su dimensión humana, que ningún recluso puede ser sometido a tortura o malos tratos, o penas crueles, o penas degradantes. Entonces hay ahí caracterización muy clara de violación a estas normas internacionales, circunstancias que ya están más que comprobadas, y que por lo tanto no responden a los derechos que estas personas tienen. Entonces me parece que hay que hacer un llamado muy fuerte de que en estos casos, y también de los demás presos políticos, que están arbitrariamente detenidos, con acusaciones que son genéricas, que ahí se están violando sus derechos como detenidos. Porque no se trata apenas de derechos vinculados a tener un buen alojamiento, a tener derecho a ejercicio físico, deporte, alimentación, servicios médicos, pero las reglas de Mandela establecen que los reclusos tienen derecho a comunicarse periódicamente, que las restricciones como aislamiento indefinido, prolongado, son restricciones que se caracterizan como sanciones disciplinarias que tienen que ser justificadas, y en estas circunstancias equivalen a tortura o tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Esta mañana el canciller de Nicaragua anunció que por instrucciones de Daniel Ortega estaba enviándole una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunciando que Nicaragua sanciona la carta constitutiva de la OEA e inicia el proceso de retiro de esta organización. El alegato es que la OEA, en su última Asamblea de Cancilleres y en otras deliberaciones que ha desarrollado el Consejo Permanente, ha venido actuando en la dirección de socavar la autodeterminación del Estado de Nicaragua y que ha violado la soberanía y haciendo acciones que intervienen en contra de los intereses nacionales. Entonces, usted fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inició este proceso de revisión de la crisis de Nicaragua en la OEA porque hasta 2016, yo lo recordaba hace un momento en este programa, bueno, la OEA tenía una relación política con el gobierno de Ortega y Ortega estaba muy contento con la OEA incluso después del fraude electoral de 2016 porque la OEA había anunciado y había establecido un acuerdo con el gobierno de Nicaragua supuestamente para trabajar reformas electorales y el perfeccionamiento del sistema político que ya entonces era un sistema dictatorial. Pero bueno, había esa especie de entendimiento entre la OEA y el gobierno de Ortega. Cuando estalla la crisis de derechos humanos empieza a cambiar no solamente la visión de la Secretaría General sino también de todos los estados del continente americano en relación a lo que representa la dictadura de Nicaragua. La pregunta es cómo se puede compaginar las violaciones a los derechos humanos con el alegato que hoy está haciendo Ortega de que esas denuncias y de que esas condenas y eventualmente la declaración de ilegitimidad de sus elecciones y eventualmente incluso la discusión sobre la suspensión de su gobierno de la OEA serían acciones contrarias a la autodeterminación, a la soberanía y que constituyen actos de injerencia contra el pueblo de Nicaragua. Bueno, el argumento de la soberanía es una disculpa para no dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado de Nicaragua, el gobierno y el régimen tienen por haber ratificado un conjunto de normas y tratados regionales e internacionales no apenas en materia de derechos humanos pero también en materia de derechos políticos, democráticos, seguridad, desarrollo en toda la región. La noticia de la decisión de Nicaragua en denunciar la Carta y, consecuentemente, los efectos que eso genera de que se abre ahora un proceso de dos años que al final caracteriza el desligamiento de la organización ya ha pasado con Venezuela recordemos que Venezuela ha tomado esta decisión con particularidades porque en Venezuela después la decisión que había sido tomada y notificada desde el Poder Ejecutivo desde Maduro después fue cancelada por la Asamblea que se eligió con el liderazgo de Guaidó entonces ahí hubo un conflicto entre dos decisiones de dos órganos, de dos poderes del Estado y, por lo tanto, la OEA prácticamente ignoró la denuncia incluso reconoció a otros embajadores y Venezuela hasta hoy sigue ahí votando y participando de las decisiones del órgano. En el caso de Nicaragua hay que evaluar ahora cuál será la respuesta del sistema interamericano y de la propia OEA para ello porque la verdad también es cierto que hubo momentos de discusión respecto a la situación de Nicaragua y las cuales se podría haber hecho por ejemplo la activación de la Carta Democrática y suspender Nicaragua por todas las violaciones que ya estaban caracterizadas por los informes que la Comisión Interamericana presentó y la dimensión de los derechos más es uno de los requisitos fundamentales para reconocer una democracia y quizá y bueno y si hubiera una activación de la Carta Democrática o una suspensión y eso incluso generaría efectos de que Nicaragua no podría ya bajo esta bajo esta tramitación tomar la decisión de salir etc. pero ahora pero es verdad que las decisiones de los órganos políticos ellos son la suma de las voluntades de sus miembros dentro de la organización y se requiere toda una estrategia y un liderazgo para mover esa voluntad y claramente aquí esa voluntad tendrá que moverse para responder a esta decisión que Nicaragua está tomando puede ser que la OEA no reconozca esta decisión por no reconocer la legitimidad del gobierno o puede ser que la OEA va a tramitarlo por alguna otra o intentar tramitar paralelamente los buenos oficios de una eventual reunión que pueda disparar y activar la Carta Democrática en el sentido de aplicársela Entonces es un escenario muy complejo Otra discusión distinta son los efectos jurídicos de esta decisión política sobre los compromisos que ya están pendientes por ejemplo dentro del sistema interamericano de derechos humanos de todos los casos que están tramitando que deben seguir tramitando y que el Estado tiene la obligación de mantener respuestas para todas las acciones y casos que ya se instalaran antes de su salida Pero habrá, sí todo un debate jurídico sobre los efectos en respecto a los casos posteriores a esta decisión de eventualmente salir de la OEA O sea, abre realmente quien pierde con todo eso obviamente nosotros sabemos quien pierde es la ciudadanía quien pierde es el pueblo en ese juego de ese juego arbitrario Pero me parece muy claro que en un gobierno que no es legítimo tomar una decisión de esa naturaleza en nombre de su pueblo cuál es el grado de reconocimiento que debemos dar a esta actitud Es un debate que se abre en ese momento Para entender un poco más claramente las consecuencias políticas y jurídicas si la OEA acepta la carta que le envió el canciller y se inicia ese proceso esa solicitud de retiro bueno eso tiene un trámite que dura dos años pero eso en todo caso no no paraliza o no afectaría el mandato que tiene el consejo permanente derivado de la asamblea de cancilleres de evaluar la situación de Nicaragua y eventualmente someter a una votación que podría conducir a la suspensión es decir la pregunta es el que Nicaragua decida y dice me quiero salir de la OEA y eso me va a tomar dos años eso paraliza o afecta la decisión de la OEA o la OEA puede continuar en el proceso que ya inició para decidir suspender a Nicaragua hay toda una discusión sobre eso porque hay dos casos emblemáticos el caso de Venezuela y el caso de Cuba y ha habido respuestas distintas no son tan consistentes en relación a eso todo en mi visión es cierto que sí o sí durante estos próximos dos años se puede continuar normalmente pronunciando todo respecto a Nicaragua después de los dos años es una otra discusión que se va a abrir y a ver cómo eso se constrói durante este proceso también la decisión de salir creo yo que no suspenderá la continuidad de la tramitación de la activación de la Carta Democrática o eventual suspensión durante estos próximos dos años el tema es qué pasa después de estos dos años cuál es el grado de posibilidad de continuidad cuáles son los efectos jurídicos en términos por ejemplo de jurisdicción del sistema interamericano de protección de los derechos humanos el uso de las medidas cautelares de la supervisión de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana entonces hay discusiones que van a abrirse recientemente recordemos que el Consejo Permanente intentó reunirse a hacer una declaración sobre Cuba y hubo una reacción de los países de decir mira Cuba no está no podemos porque ya salió entonces no podemos más hablar de Cuba entonces hay ahí cosas que son tensiones actuales y creo que son aspectos políticos que serán muy importantes nuestra tarea es mantener la agenda de observación de atención a Nicaragua de manera muy prioritaria para mover a este sentimiento estas voluntades políticas regionales siempre en un sentido crítico y teniendo la gente y el pueblo de Nicaragua en el centro de todas nuestras interpretaciones y nuestras atenciones al discutir las diferencias de perspectivas jurídicas que eventualmente pueden abrirse a partir de este acto una última pregunta mencionaste que este informe de la verdad hace un llamado para que la ONU el alto comisionado de la ONU o la ONU no sé pueda enviar una misión a Nicaragua pero hasta hoy bueno Nicaragua el gobierno de Ortega expulsó a la CIDH expulsó al GA expulsó al alto comisionado de derechos humanos de la ONU qué implicación tendría esto están hablando de enviar una misión especial de la relatoría o del secretario general de la ONU en verdad la creación de estas misiones ellas se dan en el ámbito del comité de derechos humanos tendrá que ser objeto de una votación de los estados ahí también y no es un criterio no es un criterio determinante la posibilidad la anuencia del estado y tampoco la posibilidad concreta de ingresar dentro del estado mira que está funcionando una misión de esta naturaleza para Venezuela y el gobierno tampoco permitió el ingreso de los miembros de esta misión y ellos están realizando su trabajo con equipo técnico y documentando todas las informaciones y es importante porque el trabajo de una eventual misión con sus comisionados propios pasa a ser la respuesta oficial del sistema ONU respecto a la situación del país sin intermedios porque es una misión oficial del propio sistema ONU entonces para lograr y conquistar algo parecido con eso hay todo un camino a percorrer creo que el sentido de que ese sea un llamado que partió y surgió de las organizaciones de la sociedad civil agrega un sentido de legitimidad único y creo que la ONU tendrá que tener mucha sensibilidad para escuchar el llamado de la comunidad y de la sociedad nicaragüense en ese sentido y ojalá se pueda crear esa misión por una decisión formal del sistema universal para ampliar la observación y mantener la prioridad de atención sobre Nicaragua Muchas gracias Pablo Abrao ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defensor de derechos humanos que conoce de primera mano la crisis nicaragüense y sigue aportando y apoyando también a las organizaciones nicaragüenses e internacionales de derechos humanos para mantener en primer plano del debate internacional esta crisis de derechos humanos que ha derivado también en una crisis política económica y social muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy aquí en Confidencial Radio en Facebook Live en YouTube en Spotify regresamos este domingo en esta semana estaremos a partir de las 8 de la noche siempre en las redes sociales de YouTube y Facebook para brindarles el análisis y la información sobre esta crisis que a partir de la decisión de hoy del régimen de Nicaragua de retirarse de la OEA pues adelanta nuevas implicaciones y nuevas consecuencias que estaremos analizando este domingo hasta entonces de la OEA de la OEA de la OEA de la OEA